Viaje en autocaravana ¿A quién le toca? ¡A ti! Digo, a mí. ¡No lo sé! ¡Escuchad! ¡Nos hace falta otra aventura, Bibis! ¡Como acampar! Sí, no hay nada como un chocolate caliente preparado en una hoguera. O preparado en el microondas de una autocaravana. Oye, nunca antes había visto ese libro. ¡Anda! ¡Es un álbum de fotos! ¡Y tiene otro libro adentro! ¿LOL? ¡Oh, ruta 707! ¡Oh, mirad cuántas fotos! ¡Tiene que ser la guía de una ruta! ¡Porque es un mapa! ¡Y a lo largo del camino parece que hay una cafetería de dinosaurios! ¿Una tetera gigante? ¿Un castillo hecho de vasos y de tazas? ¡Hola! ¡Hola, chicas! ¡Anda! ¡Fíjate! ¡Has encontrado el álbum de fotos de la familia, Bi! ¡Y la guía de la ruta 707! ¡Fue un viaje chulísimo que hice de pequeña! Son las fotos de ese viaje. ¡Sí, me acuerdo de esto! ¡Oh, no! Buscábamos pistas secretas en cada parada. Corría el rumor de que si encontrabas las pistas descubrirías un mensaje secreto. ¡Ah! Pero no encontramos ninguna. ¡Uh! ¿Sabes lo que significa eso? ¿Que incluso Royal B fue pequeña? ¡No! ¡O sea, sí! ¡Pero me refería que tenemos que hacer ese viaje! ¡Es la aventura que buscábamos! ¡Vamos, Royal B! ¡Ay, reinas! Necesito el coche durante todo el mes para ir al estudio. ¡Oh! 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 ¿Eh? ¡Ah! 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 Supongo que se podría decir que soy toda una campista. ¡Ah! ¡Sí! ¿Pasa algo? ¡Que tienes una caravana! ¡Podrías llevarnos de viaje por la ruta 707! ¡Auto Caravan Aventura! ¡Oh, pues me apunto! ¡Vamos, subid! ¡Sí! Chicas, a lo mejor encontréis las pistas que nosotros no pudimos. ¡Decidido, reinas! ¡Venga a hacer el equipaje! Pero que sea ligero. ¡No! ¡Achá! ¡Ah! ¡Achá! ¡Ah! 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 ¡Muy linda! ¡Muy tonto! Pero no habíamos dicho equipaje ligero. ¡Traigo muchísimas cosas ligeras! ¡Muy muchas cosas! ¿Y eso qué me ha dejado media habitación? ¡Lo has roto! Lo siento. ¡No te oigo! ¡Decía que quién puede viajar sin una tiara! ¡Por favor, para ese coche para que podamos oírnos! Llevar dos coches es sin duda la mejor opción. La ruta es un circuito cerrado. Empezaremos por el desierto cristalino. ¡Nos vemos allí! ¡Hola, chicas! Vamos a tomarnos un té de zarzaparrilla mientras Laustar nos pone en la tele. Para algo tenemos una autocaravana. Nosotras ya tenemos té. Entonces podéis ir tirando. Os enseñaré por qué. Al ser un circuito cerrado, si vamos en direcciones opuestas, encontraremos las pistas más rápido. ¡Oh! ¡Qué lista! Vale. Primera parada, cafetería dinosauria. ¡Disfrutad del viaje! Creo que no nos costará encontrar la cafetería dinosauria. ¿Seguro? ¡Ni una palabra! Creo que nos está costando encontrarla. Será mejor que descansemos. ¡Ah! 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 ¿Ah? ¡Ah! ¡No! ¡Sálvate! ¡Por aquí! ¡Hay que salvar a QuietCutie! ¡Escóndete con nosotras! ¡Ah! ¡Anda! ¡Si son estatuas! ¡Hala! ¡La hemos encontrado! ¡Buenos días, chicas! Soy Diner Dolly, lista para servir comida y hospitalidad. ¡Sentaos! ¡Olly! ¡Soy Quimby! ¡Y ellas son Diva y QuietCutie! ¡A ver qué adivine! ¡Tortitas para ti! ¡Avena para ti! ¡Y gofres con plátano para ti! ¡Cómo sabes lo que nos gusta! ¡Experiencia! ¡Los desayunos son lo mío! ¡Este sitio es fantástico! ¡Al igual que tú! ¡Pero tenemos unas preguntas! ¡Sí! ¡Preguntas! ¡Estamos de viaje! ¡Es una autocaravana aventura! ¡Por esta famosa ruta! ¡La 7-07! ¡Hay muchas grandes cosas que ver! ¿Y qué hay de las pequeñas? ¡Como pistas! ¿Os referís a las viejas historias sobre las pistas a lo largo de la ruta? ¡Puede! ¡Son pequeños símbolos que se descubren al pintar sobre ellos! ¡Oh, cómo mola! ¡Oye! ¿Podrías llevarnos hasta la primera pista por fin? ¡Pues yo nunca he encontrado una por aquí! ¡Pero este sitio tiene cosas fantásticas por ver! ¿Queréis un tour por dentro de un dinosaurio? Parece que sí. ¡Esos dinosaurios son los más grandes del mundo! ¡Esa de ahí es una triciclotops! ¡Una triceratops montada en un triciclo! ¡Tiene mucho sentido! ¡Vosotras primero! ¡Voilá! ¡Es muy difícil mantener todo esto bien cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es muy difícil mantener todo esto bien cuidado! ¡Necesitan un cambio de imagen! ¿En serio? Quiet, cutie, cree que podemos hacerlo. ¡Sí, hagámoslo! Nos has mostrado tanta hospitalu... hospitili... hospital... ¡Hospitalidad! Que es lo menos que podemos hacer. ¡Oh, son muy pequeños! ¡Oh, oh! Asumidlo, reinas. No hay nada tan grande para hacer brillar a un dinosaurio. ¡Oh, pues claro que lo hay! No estábamos buscando en el sitio correcto. ¡Ja! ¡Sí! Es perfecto y glamuroso. ¡Sí! ¡Ah, sí! Seguro que quiere ver lo guapa que está. ¡Ah, pues claro! ¿Ves? Divina. Voy a llamarte... ¡Dina! ¡De nada! ¡Ey! ¡La he encontrado! Creo que he encontrado la pista. ¡Que alguna me traiga papel! ¡Sí! ¡Ha salido LOL al pintar sobre ello! ¡Bien! ¡Ha sido un día súper guay! Podéis volver cuando queráis. Es una parada chulísima de la ruta 707. ¡Vamos a llamar a nuestras amigas! ¡Pero cómo sé lo que tengo que hacer! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! El castillo de vasos gigante. ¿Qué está pasando en la autocaravana? ¿Qué? ¿Qué le pasa a Western Honey? ¡No te oigo! ¡Estoy intentando hablar con Western Honey! ¿Cómo? ¡No se oye nada! ¡Hay muchísimo ruido en la carretera! ¿Que no tienes tu cartera? ¿Que hay una pantera? ¿Qué? ¡Hay nadie! Intento hacer una videollamada con las chicas. ¡Oh! ¡Tengo cobertura! ¡Hola! ¡Ay! ¿Puedes repetirlo? ¡Estamos! ¡Es difícil tener siempre cobertura en la carretera! ¡Pero las vistas son maravillosas! ¡Oh, no! ¡A la sed que tengo! Así que necesitamos cobertura y algo de beber. ¿Siguiente parada? ¡La cafetería dinosauria! Espera, no puede ser. ¡A la sed que tengo moeroslo! ¡Ah! ¡A la sed! ¡A la todella parada! ¡Un castillo! ¡Un castillo! ¡Es totalmente increíble! Menos mal que traje una tiara de más. ¡Vámonos! ¡Hala! ¡Guau! ¡Oli, oli! ¡Os doy la bienvenida al Castillo de Vasos! ¡Travel Girl! ¿Cómo no íbamos a encontrarte en un destino turístico tan maravilloso? Sois las primeras en visitar el castillo desde que lo terminé. ¿Con qué lo construiste? Con tazas y vasos que he ido recogiendo. Ahora que lo dices, espero que tengas algo de beber para darnos. Nuestros vasos están vacíos. Pues claro, podéis serviros. ¡Oh, genial! ¡Oh, no! ¡Lo siento mucho! Dijiste que nos sirviéramos. Y pensé que era un vaso de verdad. Me refería a que podíais serviros en la cocina. ¡Lo arreglaré! ¡Te ayudamos! ¡Ay, genial! Seguro que será mucho más fácil si lo hacemos juntas. ¡Lo siento! No te preocupes, será divertido arreglarlo juntas. Bueno, tan solo quería decir... ¡Hagámoslo! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Grr! ¡Eh! ¡Ah! Ahora recuerdo por qué la primera vez lo reconstruí yo sola. ¡A trabajar! Sigue sin estar bien. Parece que voy a tener que desmontarlo todo para empezar desde cero. ¡No me niego! ¡Necesitamos un nuevo plan! ¡Lo tiraremos abajo! ¡Nada de tirarlo! Dijiste que harías lo que fuese necesario. Así que esas tenemos. Yo no he sido quien se ha cargado el muro. ¡Oh! ¡Una torre está afuera! Pues solo tenemos que colocarla. ¿Solo? ¡Solo un poco más! ¡Así! ¡Perfecto! ¡Lo conseguimos! ¡Estoy súper contenta! ¡Y yo aliviada! Gracias por tu hospitalidad. ¿Y por las bebidas? ¡Hora de volver a la carretera! ¿Volverá por tu cartera? ¡No! Oye, ¿y Quiet Cutie? ¡No podemos irnos sin la pista! ¡Oh, vaya! ¿Buscáis las pistas de la ruta 707? ¡Solo hay una cosa que se me ocurre que puede ser una pista! ¿Has encontrado algo, Quiet Cutie? ¡Está segura! ¡El jardín del castillo tiene una carita sonriente! ¡Esta es la pista! ¡Ojalá Neon Cutie pudiera verlo! ¡Oh, sí! Necesitamos cobertura. Voy a probar otra vez. ¡Hola! ¡Wester Honey! Está haciendo un viaje increíble. Oye, ¿por qué estabais tan alteradas antes? ¡Pues pensábamos que la autocaravana se había roto, pero tan solo había tocado el freno de emergencia! ¡Soy novata con las autocaravanas! Bueno, ya nos contaréis qué tal os va. Pues claro, ya estamos de camino. ¡Hacia el bolso más grande del mundo! ¡Hasta la próxima!